Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Guillermo Flores. En este video vamos a hacer una reseña pues bastante completa sobre la cámara Canon EOS RP. Bueno, ya había hecho varios videos sobre Canon que me hicieron un favor de prestarme equipo pues para probarlo, para hacer estos videos, para dar mi opinión. Ya iba a devolver todo el equipo y bueno, pues me hicieron un favor de mandarme esta nueva cámara mirrorless. Es prestada, no me la regalan, no obtengo ningún beneficio económico. Entonces, bueno, es una reseña. Trato de hacerlo lo más objetivo que pueda y bueno, pues espero que les guste y les sirva la información. Entonces, pues vamos a empezar hablando sobre las características, especificaciones y principalmente me interesa hacer como una comparativa. Esta cámara EOS RP es una cámara full frame, pero es de gama baja. No sé si le quieran llamar gama baja o no sé si le quieran llamar una cámara básica. Pero bueno, el punto es que es una cámara pequeña. Es una cámara con pocas características. ¿Por qué? Porque la EOS R es una cámara de gama media y vendrá en un futuro, esperemos que pronto, una cámara mirrorless de gama alta. Entonces, hablando de cámaras sin espejo, cámaras mirrorless, esta es la más básica, la de en medio sería la R y ya vendrá una de gama alta. Ahora, hablando de cámaras full frame con espejo tradicionales o DSLR, la cámara equivalente o el modelo más básico es la 6D Mark II. Entonces, por eso aquí hice esta comparativa en donde tengo la 6D Mark II, que es una full frame de gama baja. La voy a comparar contra la EOS RP, que también es una full frame de gama baja. Y vamos a comparar también la RP con la EOS R, que es una full frame de gama media. ¿Por qué? Pues para ver si nos conviene, o sea, si esta RP tiene suficientes características o si nos conviene mejor invertir un poco más en la cámara que sigue de gama media, que sería la EOS R. Aquí, bueno, también podría poner la 5D Mark IV, que es una gama media full frame DSLR, pero bueno, ya serían demasiadas comparativas. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Entonces, ya está clara la categoría donde está esta RP. Insisto, es una cámara de gama baja. Entonces, bueno, pues no esperemos las funciones, las, sí, las funciones más profesionales en una cámara de gama baja. El precio en dólares es de $1,299 dólares. En México está alrededor de $49,999. Ojo que hay promociones, la acabo de ver de $49,000 en $29,000. Y están regalando el adaptador, el adaptador con el anillo de control. Entonces, bueno, pues es una promoción ahí bastante, bastante interesante. Hay que estar atentos de estas ofertas. Y si, por ejemplo, la comparamos en precio con la 6D Mark II, bueno, en ofertas o en precios de producción están muy similares de precio. Yo, en lo particular, pues no invertiré en una tecnología vieja, por así decirlo, como es la 6D Mark II. Yo me iría definitivamente por esta nueva tecnología mirrorless. Y también es interesante comparar el precio, que son $1,000 dólares menos que la cámara EOS R. Es decir, es una cámara, pues mucho, mucho más económica que su hermana mayor. La resolución es una cámara de 26 megapíxeles, que bueno, para mi gusto me parecen más que suficientes. El ISO va de 100 hasta 40,000. Es igual que la EOS R, que acabo de hacer esa reseña. Igual que la 6D Mark II. Entonces, en ese sentido, pues tenemos el mismo rango de ISO. Puntos de enfoque. Aquí sí viene una gran, gran diferencia. Esta cámara tiene 4,779 puntos de enfoque, que son muchísimos. Y si la comparamos con su hermana mayor, son 5,655. Es decir, pues hay una diferencia de puntos de enfoque, pero ya tuve oportunidad. He estado tomando muchísimas fotos con ambas cámaras. Y créanme que no se nota la diferencia. Es decir, que tenga, pues alrededor de mil puntos menos de enfoque, esta RP, no se nota la diferencia en que sea más lento el enfoque o que sea peor el enfoque. Es decir, funciona igual de bien que su hermana mayor, la EOS R. Y donde sí, definitivamente, hay una diferencia enorme. La 6D Mark II, solo 45 puntos de enfoque. Pues bueno, esta es una de las razones que les digo. Definitivamente no invertiría en una cámara vieja, una DSLR, con solo 45 puntos de enfoque. En donde vamos a batallar con pocos puntos de enfoque y con la tecnología vieja de enfoque. Pues creo que esta nueva RP y la EOS R con la tecnología Dual Pixel, pues funciona de maravilla. La pantalla es una pantalla táctil, abatible, totalmente abatible. 3 pulgadas, 1.04 megapíxeles. Aquí, bueno, la podemos voltear totalmente para hacer blocks, para hacer tomas desde abajo, tomas desde arriba. Y funciona, el tema de la pantalla táctil funciona de maravilla en la configuración de menús, si queremos cambiar puntos de enfoque, si queremos enfocar. Es decir, es una pantalla táctil que realmente funciona en todos los sentidos. Es una pantalla, aquí sí se nota un poco la diferencia, 1.04 megapíxeles contra 2.1 megapíxeles de la EOS R. Es un poquito de diferencia, se nota, pero la verdad es que comparando una y otra, tampoco es tan grave esta diferencia o esta menor resolución de la pantalla. Tiene un visor electrónico, obviamente la 6D no tiene este visor electrónico, es una cámara reflex tradicional. La ARP tiene un visor electrónico de 2.36 megapíxeles, con un acercamiento de 0.7x. Y aquí también, si la comparamos contra la ARP, la ARP tiene un mejor visor y un poquito más de acercamiento. Insisto, estas especificaciones, ya si comparamos una cámara con otra, no hay tanta diferencia en la práctica, pero bueno, si quieres mejor resolución en tus pantallas, pues obviamente la ARP es mucho mejor opción. La ráfaga no es una cámara muy rápida, 5 cuadros por segundo. Para deporte definitivamente no es la mejor opción, pero pues para retrato funciona bastante bien. Ahora, estos 5 cuadros por segundo, si utilizamos el autoenfoque continuo, baja un poco a 3.5, 4 cuadros por segundo. En el tema de video, sí hay mucha diferencia. De hecho, bueno, esta cámara la han atacado, por así decirlo, porque está muy limitada en el tema de video. E insisto, pues es una cámara de fotografía de gama baja. Entonces, hice también, quise poner estas cámaras para ver, porque por ejemplo, la 6D Mark II ni siquiera graba video 4K. La ARP graba video 4K a 24 cuadros por segundo. No graba a 30 cuadros por segundo, solamente a 24 cuadros por segundo, pero a 120 megabits por segundo, que es una tasa pues bastante, bastante alta para tener video de muy buena calidad. Si quieres, si necesitas más versatilidad en video, pues definitivamente te tienes que ir a la EOS R, en donde tenemos 30 cuadros por segundo, 24 cuadros por segundo en formato 4K y tasas mucho más altas de 480 megabits por segundo. El video HD, bueno, pues graba también HD a 60 cuadros por segundo, también con los 120 megabits por segundo. Y aquí si comparamos, la 6D Mark II solamente nos da 60 megabits por segundo, es decir, el video HD, pues sigue siendo más calidad este de la Canon RP. Y bueno, también si comparamos contra la EOS R, pues tenemos más calidad todavía. No tiene log, el log es algo pues interesante para las personas que se dedican exclusivamente al video o que buscan una cámara con las mejores prestaciones en video. En ese caso, la Canon EOS R, pues definitivamente es la mejor de estas tres opciones. La batería en la 6D Mark II, pues tenemos mil, nos da supuestamente 1200 disparos, que en las prácticas pues son mucho más disparos. Esta RP, el número es muy pequeño, 250, pero tuve una sesión hace algunos días, bueno, probando la cámara, y logré sacarle 1300 o 1400 disparos y todavía me quedaba carga. Entonces, tengo algunos valores que al rato voy a compartir con ustedes para economizar un poquito la energía. Aunque dice 250, ya logré sacarle más de 1300, 1400 disparos. Y finalmente el peso, bueno, una de mis características favoritas de esta cámara, 485 gramos. A mí me encantan las cámaras pequeñas, me gusta que sea una cámara pequeña con un sensor tan grande, un sensor full frame, de hecho, bueno, es la cámara más pequeña, la cámara full frame más pequeña de Canon. Entonces, algunas personas se quejan, sobre todo personas con manos grandes, de que no es cómoda. Entonces, Canon vende también un accesorio para alargar un poquito el cuerpo y las personas con manos grandes, bueno, que sea un poquito más cómoda de sujetar la cámara. A mí en lo personal, bueno, pues la ergonomía siento que es perfecta. Los tres dedos, bueno, cuando tengo el dedo en el disparador, los tres dedos que quedan en la empuñadura, pues están perfectamente cómodos. Entonces, para mi gusto, la ergonomía, el diseño, todo en cuanto a peso, balance, todo se me hace súper bien en esta cámara. Bueno, vamos a hablar sobre la personalización de esta cámara, explicarles un poquito sobre el tema de autoenfoque, que bueno, también es bastante completo, cómo lo configuro para, pues, sacar el mayor provecho y tener acceso rápido a los diferentes modos, métodos de enfoque y también a los botones, cómo los personalizo. Y bueno, antes, esta pantalla que estamos viendo aquí es lo que normalmente tengo activado acá atrás, es decir, que no me muestre en esta pantalla lo que la cámara está viendo. Si yo acerco mi ojo al visor electrónico, automáticamente me muestra lo que está viendo la cámara. Pero bueno, creo que esta es una manera de ahorrar un poco de energía, estar viendo esta pantalla. Vamos a ir al menú y bueno, aquí en la barra de ajustes, de funciones personalizadas, tenemos la tercera opción de funcionamiento. Y aquí en la quinta opción, bueno, aquí estamos en la quinta opción, accedemos y vamos a personalizar los botones. El disparador lo tengo activado para enfocar también con el disparador. Y este es otro importante. Cuando estoy en modo de fotografía, el botón de grabar video lo tengo asignado para que la cámara se duerma, para que no esté consumiendo energía. Entonces, bueno, pues este es otro tip para ahorrar un poquito de energía. Si quiero grabar video, pues me paso a modo de video y utilizo este botón, pues obviamente para grabar. Este botón, botón multifunción, perdón, que está muy cerquita del disparador, es muy cómodo. En la cámara EOS R lo había configurado a con solamente hacer clic, cambiar de método de enfoque. Que en este caso no se puede configurar de esa manera la cámara. Entonces tengo que hacer, apretar el botón y seleccionar mi método de enfoque. Ahora les muestro cómo funciona. El botón de atrás, pues también para hacer enfoque. En caso de que quiera desasociar el enfoque acá, bueno, pues a veces es necesario para fotografía de arquitectura, por ejemplo. Entonces el enfoque lo hago atrás. El botón, el asterisco, aquí en este caso, bueno, pues me falta, extraño, la barra, las flechas táctiles de la EOS R. Entonces, bueno, pues aquí en este caso tuve que asignar este botón para en combinación con el dial, este dial de arriba, cambiar el ISO. Entonces presiono y giro para mover el ISO. El botón de zoom, pues lo tengo, lo dejé, bueno, es un botón para seleccionar puntos de enfoque y también para hacer zoom. Entonces lo dejé activado para, en caso de que quiera hacer enfoque manual, poder acercarme y hacer el enfoque con más precisión. El botón este, bueno, lo tengo desactivado ya que no tengo ningún lente con este botón. Las flechas de atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda, las configure aquí para tener la selección directa del punto de autoenfoque. En caso de que lo queramos mover, pues que sea directamente moviendo, presionando estos botones. Y finalmente el botón de set, pues lo tengo asignado para el menú rápido. Vamos a ver ya en la práctica cómo funciona este tema del enfoque. Con el botón multifunción, aquí presiono y giro para seleccionar entre detección de caras, solamente un punto de enfoque o un grupo. Por ejemplo, si activo el grupo, pues aquí tenemos este cuadro que tiene, pues que son nueve cuadros pequeños. Entonces esta zona la podemos mover con las flechas y también con la pantalla táctil. Presionamos nuevamente multifunción, tenemos un punto de enfoque ahí mediano, que lo podemos hacer chico, mediano o grande. Y detección de caras. Si se fijan, bueno, aquí estamos en modo de enfoque servo. Entonces mientras yo mantenga presionado el disparador a la mitad, la cámara ahora está detectando caras. ¿Qué pasa? Si tengo más de una cara, bueno, pues me aparecen flechas, presiono hacia la izquierda, se fue a la siguiente cara. Nuevamente, pues se va a quedar enfocando ahí. Si quiero pasar a la cara de arriba, bueno, vuelvo a presionar a la izquierda y así navego de una cara a otra. Si se fijan, ahora no estoy con la detección de ojos y la detección de ojos, pues ya no la pude asignar a una tecla. Entonces la asigné aquí al menú rápido para tener acceso, pues fácil. Entonces ahora sí está detectando el ojo más cercano a la cámara. Bueno, en este caso, pues es un solo plano, por eso ahí se está confundiendo la cámara. Si yo quiero específicamente quedarme en un ojo, pues ahí estoy seleccionando el ojo izquierdo de la modelo. Entonces vemos como la cámara se queda perfectamente ahí en ese ojo. Y si quiero cambiar de cara o cambiar incluso de ojo, pues bueno, aquí estoy seleccionándolo. Ahí, pues al estar un poquito más pequeño, le cuesta trabajo si se fijan. Si sacamos el zoom, va a llegar un momento en que deja de detectar el ojo. Pero si la cara es suficientemente grande, pues se queda ahí fijo en el ojo. Nuevamente, ahí se lo perdió, pero ahí lo regresamos. Nuevamente, tengo configurado o es el método de enfoque que más utilizo. Por ejemplo, aquí si presiono la tecla Q, accedo rápidamente al enfoque simple o enfoque servo. Normalmente lo tengo en servo para tomar una foto y no suelto el disparador. Siempre la cámara sigue enfocando. En el momento que yo suelte el disparador, entonces la cámara me muestra la fotografía que acabo de tomar. Y esto es muy cómodo si estoy trabajando con el visor óptico. No me distrae, es decir, estoy todo el tiempo viendo constantemente a la persona que estoy fotografiando. Y solo cuando suelto el disparador, la cámara me muestra la imagen que acabo de tomar. Otra cosa que no les mencioné, bueno, el anillo. Aquí lo tengo nuevamente en la opción de funciones personalizadas. La tercera opción, funcionamiento. La página 6. Aquí tenemos, podemos personalizar los diales. Que, bueno, el botón de adelante del índice lo tengo configurado para el diafragma. El botón de atrás para la velocidad. Y el anillo que tienen los lentes RF, que esto es súper, súper práctico. Lo tengo asignado a compensar exposición. Si se fijan, bueno, aquí tengo ISO automático. Y si yo le hago hacia la derecha, pues me estoy compensando tres pasos. La foto se hace más clara. O si lo hago hacia la izquierda, menos 3EB. El ISO, pues baja para que me dé la exposición correcta. Otra cuestión que tengo también asignada para que me muestre el histograma. Les decía hace un momento de compensar el ISO. En este caso, si quiero la exposición correcta. Bueno, suponiendo que tenga partes totalmente blancas en este encuadre. Bueno, aquí lo voy a recorrer un poquito para ver más claro el histograma. Ahí está demasiado clara la foto. Vemos que estamos rebasando hacia la derecha. Y conforme me muevo a la izquierda, pues vemos que la exposición es más baja. Entonces, en este caso, que sé que la pared es blanca, pues la compensación la dejaría ahí en más uno, un tercio. Y de esta manera estoy, esto mismo lo puedo ver a través del visor electrónico. Entonces, pues es una manera súper cómoda de ajustar con mucha precisión tu exposición. Finalmente, les muestro la configuración de mi menú. Y esto es importante porque, bueno, pues estas son opciones que utilizo frecuentemente que normalmente, bueno, que no tenemos accesos directos. Entonces, aquí tengo la estrella, es mi menú. Podemos hacer varias páginas. En este caso, estamos en la primera página. La primera opción que tengo es simulación de exposición. Esto es, siempre está activado para que los valores que yo tengo aquí sean los valores de luz reales que tengo en una escena. Esto es importante, lo tengo que desactivar cuando trabajo con flashes de estudio o cualquier tipo de flash. Entonces, la exposición me la van a dar los flashes y no es lo que estoy viendo en vivo. La revisión de imagen normalmente la tengo en retención, pero por alguna situación, en ocasiones la quiero desactivar para que no me la esté mostrando constantemente. Aquí, bueno, la puedo desactivar. Aviso sonoro, activado o desactivado. Esto, por ejemplo, cuando estamos tomando fotos que queremos hacer fotografía en silencio. No tiene modo de silencio esta cámara, a diferencia de la EOS-R. Pero bueno, aquí por lo menos podemos desactivar el pitido. Y el número de disparos en ahorquillado. Aquí lo tengo, lo configuro si quiero 3, 2, 5 o 7. Y esto, como lo utilizo todo el tiempo, pues aquí lo tengo para acceso directo. La compensación de exposición o el ahorquillado. Aquí puedo separar en todo caso, si quiero hacer bracketing. Aquí, qué tanto quiero separar, un tercio, dos tercios, un paso, etc. Y formatear tarjeta, pues esta también es una opción que utilizo frecuentemente. Aquí podemos añadir o configurar para borrar, mover de posición. Y finalmente, la detección de ojos, que ya les decía que no pude asignar un botón en específico. Pero aquí la tengo configurada en mi menú para acceder rápidamente a ella. Se me olvidaba comentarles, bueno, el botón multifunción lo podemos asignar. Yo lo tengo solo al enfoque, pero le podemos asignar muchas cosas más. Aquí nos vamos a las funciones personalizadas 3. Nos vamos a la página 5 de personalizar botones. Y aquí el botón multifunción lo seleccionamos y vemos que tengo seleccionada la opción de ajuste de función de dial. Podemos asignarle cualquiera de estas opciones al botón multifunción. Pero en este caso, si seleccionamos función de dial y presionamos la tecla de info, podemos asignar hasta 5 funciones distintas. Como puede ser, pues no sé, por ejemplo, el ISO, no sé, compensar exposición de flash. Y el modo de avance, ahí llevamos 4. Pues vamos a poner el exposímetro también para que sea el quinto. Y ahí incluso en algunos menús podemos ir al siguiente, a la secuencia. Podemos ajustar la secuencia si los queremos cambiar. Y bueno, si presionamos info, ahí tenemos pues ya todas las funciones asignadas. Cuando presionamos el botón, con el disco de atrás, seleccionamos entre el enfoque las 5 opciones que acabo de asignar. Y con el dial del dedo índice, pues puedo cambiar las diferentes opciones. En este caso, bueno, pues decidí desactivar todo para quedarme solamente con los métodos de autoenfoque. Y pues bueno, que de esta manera sea un poquito más rápido, más práctico de cambiar las opciones que más comúnmente tengo que mover. Vamos a hablar sobre la calidad de imagen de esta cámara. Y bueno, para eso vamos a ver algunas fotografías. Obviamente la mayor calidad vamos a obtenerla cuando tomamos nuestras fotografías en formato RAW sin ningún tipo de compresión. Y digo sin compresión porque esta cámara tiene la opción de tomar fotografías en formato C RAW o RAW comprimido. Y bueno, aquí estamos viendo una fotografía tomada en este formato. Por ejemplo, vemos que pesa 22.15 MB y si la tomamos en formato comprimido, el tamaño, el peso se reduce a 9.79 MB. Este es el archivo original, tal cual como sale la foto de cámara. Estoy exponiendo para estas altas luces. Obviamente eso está muy oscuro. Y este mismo archivo, el mismo, fíjense, pesa 22.15 MB. De hecho, es una copia virtual. Este es como salió de cámara y es editado. Lo que estoy haciendo aquí es subiendo la exposición en las sombras, en el archivo sin compresión y en el archivo comprimido. Ya habíamos visto con la EOCR este ejemplo y vemos que aquí, pues en las sombras, el ruido es distinto. El ruido que tenemos con el archivo sin compresión es un poco más fino y el ruido que tenemos con el archivo RAW comprimido es un poco más rudo, un tipo de ruido un poquito más grande. En la zona de altas luces vemos que no pasa nada. Da lo mismo o la calidad se ve prácticamente idéntica con el formato sin compresión y este comprimido que estamos viendo. Insisto, aquí lo único que cambia es la calidad del ruido. Se hace más grueso cuando tomamos fotos en formato comprimido. Otro ejemplo que aquí les quiero mostrar. Esta es la foto sin compresión. Pesa 26.84 megas y comprimido 15.21 megas. Escogí también esta otra fotografía para ver si podíamos rescatar más o menos información en las altas luces. Bueno, en las sombras ya vimos que sí se puede. Entonces aquí vamos a ver el archivo primero sin compresión. Aquí estamos ajustando y vemos que bueno, se rescata un poco de altas luces pero tampoco es diferente o tampoco ganamos más detalle en las altas luces cuando tomamos un archivo con compresión o sin compresión. Insisto, lo único que cambia es el detalle del ruido o la calidad del ruido. Y bueno, pues esto ya es opcional. Normalmente yo en mis cámaras por ahorrar un poco de espacio siempre selecciono la opción de comprimir el formato RAW. Y en situaciones extremas como esta fotografía, bueno, pues aquí hago bracketing. En este caso hice siete exposiciones. Bueno, mejor dicho, estas son las comprimidas. Hago siete exposiciones de las cuales me podría quedar con la más oscura, la de en medio y la más clara. Y a partir de estas tres fotografías, yo las puedo juntar aquí en Lightroom y obtengo un archivo DNG que como tengo tres exposiciones, aunque es un formato o un archivo RAW comprimido, pues la calidad es idéntica. Prácticamente imperceptible la diferencia que se obtiene de un archivo. Este es sin compresión y este es con compresión, que bueno, la calidad en este caso ya mezclando los archivos es idéntica. Y bueno, como les digo, en este caso si hacemos bracketing, pues ahí nos podemos ahorrar un poquito de espacio. Vamos a revisar el rango dinámico que podemos obtener con esta cámara. El rango dinámico, pues es la capacidad de tomar fotos o de rescatar información en las sombras y en las altas luces. Aquí tenemos una escena en donde vemos sombras pues bastante oscuras. Aquí estoy exponiendo para conservar el detalle en las zonas de luces, de brillos. Y esta misma foto ya corregida rescatando el detalle en las sombras, pues vemos que sí podemos rescatar el detalle. Sobre todo acá en esta zona de la derecha que se ve más oscura. Obviamente aquí estoy con ISO 100 y les muestro qué tanto corregí 1.5 pasos y de sombra 75 puntos. Es decir, estoy subiendo bastante, bastante la exposición de esta zona y por eso es que encontramos ruido. Entonces, pues bueno, tiene buen rango dinámico, pero en situaciones extremas como esta, pues nuevamente recomendaría hacer bracketing, tomar varias fotos para mezclarlas al final y vemos como esta fotografía mezclada, pues no tenemos absolutamente nada de ruido. Vamos a ver otras fotografías, esta foto así tal cual como fue tomada y aquí estoy rescatando más detalle o estoy rescatando detalle de las sombras y de las altas luces. Nuevamente la original como salió de cámara y ya rescatando sombras. Esto ya hizo 100 y vamos a ver que pues obviamente como aquí es un poquito solo lo que subí las sombras, pues no tenemos tanto ruido o el ruido que vemos pues es ligero. Ya habíamos visto que con la cámara Canon o con las cámaras Canon, pues obviamente esta sombra la vamos a rescatar, pero también el cielo o las altas luces las podemos rescatar bastante. Aquí vemos el histograma, como estoy al límite derecheando el histograma, esta es la foto original, como salió de cámara y como podemos compensar o rescatar la información de las sombras y de las altas luces nuevamente antes y después. Una foto más muy similar antes y después, rescatando bastante detalle del cielo y de las zonas más oscuras de la fotografía. Aquí vemos otra fotografía, aparentemente está muy sobreexpuesta, pero bueno, estamos viendo el histograma que estamos al límite y si oscurecemos o bajamos la exposición, logramos rescatar todo el detalle del cielo y todo el detalle de las altas luces. Otra fotografía más a ISO 100, original y procesada. Una más original, aquí aparentemente no hay detalle en el cielo, pero vean todo lo que logramos rescatar, todo el detalle que rescatamos de las altas luces es impresionante. Quizá en las sombras no tanto, quizá convenga esta cámara exponer un poquito siempre lo más pegados a la derecha que podamos. Una última foto a ISO 100, aquí la original y rescatando altas luces y sombras y una última ahora a ISO 3200. Esta fotografía es así tal cual como salió de cámara, aparentemente está sobreexpuesta y aquí vemos que se pierde un poquito, pero lo que estamos sobreexponiendo son pequeños detalles, sobre todo aquí en estas luces que vemos marcadas en rojo. Es decir, es muy poquito lo que estamos sobreexponiendo, todo lo demás la exposición es correcta y esta fue una de las fotos que más me llamó la atención porque aquí esta foto ya está editada logrando rescatar toda la información que teníamos de las altas luces y aquí aunque estamos a ISO 3200 vemos que la calidad de la fotografía es bastante, bastante buena. Vamos a ver la calidad de la cámara a diferentes ISOs y primeramente tenemos una fotografía tomada a ISO 50, podemos forzar el ISO mínimo que es 100, lo podemos forzar a 50 que en este caso, bueno, pues no ganamos más rango dinámico que si tomamos a ISO 100. Entonces aquí tenemos a ISO 100, pues la fotografía es perfecta, 200, 400, pues la foto es prácticamente no vemos absolutamente nada de ruido. A partir de ISO 800 o 1600 más bien, yo creo que empezamos a notar un poquito, pero un ruido bastante, bastante ligero. Vamos a ver a 3200, obviamente estas fotos no tienen ningún tipo de reducción de ruido y aquí ya empiezo a apreciar un poquito más de ruido más visible. Vamos a comparar ISO 3200 con ISO 100. Aquí vemos ya cómo se nota la calidad. De hecho, vamos a comparar ISO 1600 contra ISO 100, a ver si alcanzamos a notar diferencia y si se nota, pues obviamente más calidad cuando estamos a ISO 100. Estas fotografías, bueno, pues se las dejo para que ustedes las revisen. Les voy a dejar un link para que las puedan ver y descargar. Y bueno, pues esto depende de ustedes. Si ustedes creen que esta cámara llega hasta ISO 3200 o 6400 aceptable, eso ya es cuestión de cada uno. Aquí a 6400 vemos que pues el ruido es mucho más evidente, pero esta foto está también a ISO 6400 solamente que la corregí, es decir, sin corrección y con corrección. Para mi gusto, esta fotografía todavía se puede seguir utilizando siempre y cuando hagamos ajustes de reducción de ruido aquí mismo en Lightroom. Esta otra foto ISO 12800 como sale de cámara y si la corregimos, pues bueno, vemos que sigue siendo aceptable, pero pues obviamente ya no es la misma calidad. Vamos a comparar 12800 corregido contra ISO 100 y vemos pues cómo se va perdiendo un poquito la calidad en la imagen. Finalmente, bueno, no, todavía nos falta ISO 25600. Aquí está corregido en la misma foto, pero corregida. Ya es demasiado el ruido, me parece. Y el máximo que llega a esta cámara es ISO 40000. Así es como sale de cámara y corregido. También tenemos la opción de forzar el ISO a 51200. Aquí está tal cual con, bueno, tratando de corregir, que no es mucho lo que podemos corregir ya a este ISO que es High 1 y High 2, que es forzando los dos pasos, 102400. Aquí está la fotografía como sale de cámara y tratando de corregir, que obviamente, aunque veamos la foto desde lejos, ya es bastante, bastante mala la calidad. Para mi gusto, yo creo que esta foto, esta cámara, nos da buenos resultados todavía a 12800 y máximo 25600. Hay mucha gente que por alguna cuestión, bueno, no quiere forzar tanto el equipo, no quiere pasar de 6400, 12800. Yo creo que en alguna emergencia sí podemos utilizar 25600. Y pues estos valores de 40000 o más, pues solamente en un caso muy, muy extremo. Vamos a ver, por último, unas fotografías un poquito ya más, pues, de la práctica. Otro tipo de encuadres. Aquí tenemos esta a ISO 40000 ya corregida. Esta otra fotografía a ISO 30000 también ya corregida. Esta a ISO 30000. Vemos, aquí está, se ve el ruido. Lo disimulamos un poco al meter corrección, reducción de ruido en Lightroom, pero bueno, sigue siendo evidente. Esta otra se ve bastante bien. Fue tomada con ISO 20000. Esta otra fue a ISO 8000, pero aquí editamos un poquito la fotografía. Rescatamos un poquito las sombras. Por eso es que vemos quizá un poquito más de ruido, aunque estamos a un ISO relativamente bajo. Y vamos a ver algunos retratos, pues, a ISO 10000 la calidad de la fotografía, pues no tiene absolutamente ningún, pero aquí estamos a F1100. Y vamos a ver que el detalle se ve perfecto. Es la mejor calidad que podemos obtener en esta cámara. Un diafragma de F8, F11 a ISO 10000. Aquí vemos toda la nitidez. Y estas fotografías, bueno, aquí ya empecé a subir el ISO. En esta fotografía, estas fotografías de retrato, ISO 500. Seguimos viendo bastante, bastante buena calidad. ISO 640, pues no vemos ruido. Aquí ISO 800, a pesar de que ya estamos subiendo cada vez más, vemos bastante buena calidad. Y quizá aquí en ISO 1250, bueno, no, todavía no, todavía veo la calidad bastante, bastante buena. Aquí sí ISO 2000, al tener un fondo negro, un fondo oscuro, pues, bueno, vemos que se empieza a ver aquí un poquito de ruido. Voy a verificar si estas fotos tienen corrección. Sí, tienen corrección. La corrección o reducción de ruido estándar que siempre aplico a todas mis fotografías. Aquí ya estamos viendo las fotos tratadas con esta corrección. Aquí tenemos un encuadre a ISO 5000. ISO 5000, vemos que todavía la fotografía, pues, se puede seguir utilizando sin ningún problema, siempre y cuando apliquemos reducción de ruido. ISO 8000, nuevamente, pues, el fondo cada vez se nota más con esta textura, con este ruido, aunque lo estamos tratando de corregir. Incluso aquí en la piel de la modelo se alcanza a distinguir ya un poco de menos calidad. Y vamos a los ISOs más altos, ISO 10000. Esta fotografía está tomada con ISO 10000. Si hacemos un detalle, aunque ya está corregido, bueno, pues, vemos que se sigue viendo, pues, es evidente aquí el ruido. Y finalmente, pues, estas fotografías solo las tomé por tomarlas a ISO 32000, en donde la calidad ya es bastante, bastante mala. Y obviamente, al máximo, a ISO 40000, pues, la fotografía, aunque estoy tratando de corregir, la fotografía, pues, ya no tiene la misma calidad que si estuviéramos con ISO 1600 o menos. Uno de los fuertes de esta cámara, pues, es el enfoque automático. Y para mostrarles la precisión que tenemos en el enfoque, escogí estas fotos tomadas con el lente 50 milímetros, tomadas con apertura de f1.2. Estas 130 fotografías que estamos viendo, fueron tomadas con esos valores. Y bueno, pues, todas estas fotografías están perfectamente enfocadas. Quizá en alguna que otra foto, el lente o el enfoque se fue al ojo lejano, pero, en la gran mayoría, el enfoque está preciso en el ojo más cercano a la cámara. Aquí podemos ver la nitidez que hay en este ojo y como, bueno, el ojo más lejano está ligeramente desenfocado. Vemos cómo es de crítica, que son escasos centímetros, quizá milímetros, la profundidad de campo y cómo resuelve sin ningún problema el enfoque. Entonces, pues, aquí hice todo tipo de encuadres cerrados, abiertos, con movimiento. La modelo se acercaba, se alejaba de cámara. En estas fotos está caminando la modelo con enfoque continuo, observo, y la cámara, pues, enfocando sin ningún problema. Sí, obviamente hubo algunas fotos desenfocadas, pero la gran, gran mayoría estuvieron perfectamente enfocadas. Sí, les dejo un video. Aquí estamos viendo la cámara enfocando también con la tecnología Dual Pixel. En este caso, el video está grabado en HD. Quizá no se ve la mejor resolución. El Dual Pixel se desactiva cuando grabamos video en 4K, pero este video está grabado en HD y vemos cómo la cámara graba, enfoca perfectamente y seguimos utilizando el lente 50 milímetros totalmente abierto a f1.2 y aunque en algunas pequeñas partes tarda o pierde el enfoque, vemos cómo recupera sin ningún problema el enfoque y sigue constantemente la cara y los ojos de la modelo. Una novedad que encontramos en esta cámara es el Focus Stacking. Esto significa tomar varias fotografías y unirlas en post-proceso. Esto la cámara lo hace automáticamente. Aquí yo le asigné a la cámara o le dije que tomara 20 fotografías y aquí estamos. La primera fotografía, pues, enfoqué a la parte más cercana de la motocicleta. Aquí estamos en formato RAW. Aquí estamos tomando la siguiente foto y vemos cómo poco a poquito la cámara fue recorriendo el enfoque hacia atrás. Y una vez que terminamos con la última foto, o que la cámara automáticamente terminó de tomar la última foto, donde vemos que el enfoque está en la parte más lejana. Ya que tenemos estas 20 fotografías, vamos a utilizar el software incluido de Cano, este Digital Photo Professional versión 4. Aquí tengo mis 20 fotografías seleccionadas y aquí vamos a esta opción de Depth Compositing. Y perdón por mi inglés, aquí empezamos esta herramienta y aquí simplemente, bueno, pues, esto no lo moví, lo dejé con los valores por defecto y funcionó bastante bien. Si no funciona, pues, aquí habría que jugar con estos valores. En mi caso funcionó sin ningún problema y aquí hacemos clic en Ejecutar y la cámara, bueno, el software, mejor dicho, pues, automáticamente va a fusionar las imágenes y vamos a obtener una fotografía. Aquí estamos viendo cómo es, pues, tenemos diferentes enfoques. Aquí a la mitad, comparándola con la última y comparándola con la primera. Aquí tenemos, pues, todo el detalle, todo el foco en toda la moto. Solo, bueno, aquí hay que tener cuidado, este listón se estuvo moviendo foto a foto, como había un poco de aire, pues, aquí vemos cómo se estaba moviendo entre foto y foto. Entonces, obviamente, a la hora de mezclarlas, pues, aquí vamos a ver un poquito de movimiento, pero el enfoque, el detalle, está en toda la imagen. Les quiero mostrar algunos videos en donde podemos ver la calidad de esta cámara. Todos están grabados en formato 4K y a 24 cuadros por segundo. Y primero vamos a ver el rango dinámico de esta cámara. Aquí estamos viendo un video en donde, bueno, aquí está el original y vamos a ver cómo podemos rescatar un poquito las sombras con corrección de color. Las luces no las podemos rescatar y vemos que al rescatar el detalle de las sombras, pues, estamos metiendo un poquito de ruido. Esta imagen se grabó a ISO 100. Entonces, en teoría, bueno, pues, ahí tenemos la mejor calidad de imagen. Hay algunos trucos. Por ejemplo, aquí estoy con el estilo de paisaje que hay demasiado contraste. Aquí estoy con el estilo normal que hay menos contraste, o sea, más fácil de corregir el color. El estilo neutro definitivamente es el más recomendado para video y podemos también aplicar luminosidad automática para que haya menos contraste y en todo caso sea más fácil de editar nuestro video. Aquí unos videos en donde, bueno, pues, están tal cual como salieron de cámara. Son tomas, pues, muy simples y aquí me interesa si pueden ver este video en calidad 4K, pues, se los recomiendo. Son archivos tal cual como salen de cámara. Incluso, les voy a dejar un link por si quieren descargar algunos ejemplos de fotografías y de video y vemos que aunque esta cámara, pues, en teoría no tiene tan buenas especificaciones para video, pues, graba bastante, bastante bien. Y aquí, pues, también pruebas a distintos ISOs. Aquí está ISO 100, ISO 200, de paso en paso, ISO 400, 800. Yo creo que a partir de 1600 o quizá 3200 ya empezamos a notar ruido un poquito más visible. A 6400, pues, ya es muy alto y a 12800 es el máximo, pues, se nota bastante el ruido. Otra toma original y corregida. Vemos como aquí estamos a ISO 800. entre más alto está el ISO, pues, menos podemos corregir, pero aquí vemos que todavía alcanzamos a rescatar un poquito de detalle en las sombras y otra toma a 6400 y ahora la voy a corregir un poquito para tratar de bajar un poquito las altas luces y subir un poquito las sombras. Obviamente, a 6400 de ISO, pues, ya es, además del ruido natural que ya tiene la cámara, pues, al corregir el color, pues, vamos a obtener todavía un poquito de más ruido. Finalmente, les dejo un video en donde estamos en enfoque manual. Aquí estamos en un cuarentavo ISO 6400 f5.6 y aquí estoy haciendo enfoque manual ayudado del focus peaking que me ayuda a ver si estoy en foco o desenfocado. Les repito, cuando estamos grabando en 4K, se desactiva el enfoque automático de Dual Pixel. Finalmente, vamos a ver los pros, los contras y mi veredicto final respecto a esta cámara EOS RP. En los pros, el enfoque definitivamente es uno de los puntos más fuertes. A pesar de que tenemos mil puntos de enfoque menos que la EOS R, pues, esta cámara es una maravilla, es súper precisa. Tuve muy pocas fotos desenfocadas a pesar de trabajar con diafragmas de 1.2. Entonces, pues, el enfoque es uno de los puntos más fuertes de todo este sistema. Otro acierto muy importante de Canon es el diseño y la selección de estos lentes RF. Tenemos lentes muy, muy buenos, lentes 1.2 que no existen en otras marcas. Tenemos lentes Zoom 28-70 que no existen en otras marcas. Entonces, estos lentes, aparte de tener muy, muy buena calidad, pues, funcionan de maravilla con este sistema mirrorless de Canon. Además, los adaptadores es otro pro bastante interesante que si tenemos lentes viejos, pues, los podemos adaptar sin ningún problema y estos adaptadores le añaden funcionalidad al sistema. Es decir, con filtros de densidad neutra variable, con filtros polarizadores y con el anillo de control, un lente viejo, por ejemplo, un lente 11-24EF, le podemos agregar el filtro de densidad neutra de manera simple. Ese lente es muy difícil de ponerle filtro, pero con estos adaptadores los podemos usar en este sistema sin perder funcionalidad y sin perder calidad. El precio de esta cámara es algo también muy importante. Es la cámara más económica del mercado, la cámara full frame más económica del mercado. Ojo, que sí hay cámaras más baratas, pero esas cámaras que ves más baratas son modelos 2015 o 2010 o en fin, son cámaras viejas. Cámaras 2019, esta es la cámara más económica del mercado. Y finalmente, el tamaño y el peso, pues bueno, para mí en lo particular me gustan las cámaras compactas, me gustan las cámaras ligeras. Entonces, por ejemplo, esta cámara así de pequeña con este lente todoterreno, pues funciona bastante, bastante bien para algún viaje. Aquí quizá lo único que añadiría sería un lente gran angular o súper gran angular, pero con esta combinación pues es bastante ligera y bastante útil para todo tipo de fotografía, sobre todo para fotografía de viaje. Vamos a ver los contras de esta cámara y recordando que esta es una cámara de gama baja. Entonces, algunos contras que voy a mencionar pues se deben obviamente al ser una cámara básica. Primero, bueno, una sola ranura de memoria. Esto, bueno, pues es de esperarse en una cámara de gama baja. La segunda es el crop en video, el recorte en video 4K de 1.7x. Esto, bueno, ya lo había dicho también con la EOS R, a mí en lo personal no me afecta. Quizá me sirva más de lo que me afecta. Yo creo que este tema del recorte se debe, bueno, si sabes que tienes un recorte el ponerle un lente 10-18 milímetros o tener lentes adecuados para grabar video, creo que es pues una solución y quizá es algo que yo estoy acostumbrado todo el tiempo porque bueno, así siempre he grabado video en sensores recortados. También un tema ahí que no me encantó del todo que está limitado en esta cámara es que perdemos el enfoque continuo cuando estamos grabando video 4K. Perdemos el enfoque automático continuo. Entonces se desactiva el dual pixel. Sí sirve cuando grabamos en formato HD y que también estamos restringidos a no poder grabar a 24 cuadros por segundo cuando estamos grabando en HD. Es decir, es un pequeño detallito. Sí me gustaría poder grabar en 4K a 30 cuadros por segundo y a 24 cuadros por segundo en HD. Eso bueno, pues se me hace ahí que Canon lo hace con todo propósito pues para buscar vender la cámara de gama media o de gama alta. También el tema de C-Log pues bueno, obviamente va a ser difícil encontrarlo en una cámara de gama baja pero pues es algo que me hubiera gustado tener y bueno, esos son los contras. Finalmente, pues mi veredicto, una cámara 100% recomendada. ¿Para qué usaría esta cámara? Bueno, para viajes ya vimos por lo compacto, por lo ligero, tiene muy buena calidad, 26 megapíxeles pues es más que suficiente. Rara vez entregamos fotografías de 26 megapíxeles a los clientes. Normalmente entregamos archivos de 8, 10, 12 megapíxeles. Entonces, bueno, 26 megapíxeles es más que suficiente para casi cualquier tipo de fotografía. Esta cámara también la utilizaría o la recomiendo como segundo cuerpo, por ejemplo, en una boda trabajo con dos cámaras. Entonces, pues si tienes dos cámaras y si son ligeras las dos, pues qué mejor. A lo mejor utilizar una con un lente 85 milímetros y otra con un lente 35 milímetros sería como mi configuración ideal para hacer fotografías en boda, que bueno, en bodas se puede usar sin ningún problema y también para fotografía de retrato, todo lo que es fotografía en estudio, pues ya sea de modelos, de niños, familiares, de embarazos, insisto, 26 megapíxeles es más que suficiente para pues casi cualquier tipo de fotografía. en donde no la recomiendo por ejemplo para fotografía de deportes pues ya vimos que la ráfaga es un poquito lenta sobre todo cuando tenemos activado el enfoque continuo entonces pues a lo mejor para deportes no es la mejor opción tampoco creo que sea la mejor opción para hacer fotografía publicitaria normalmente en fotografía publicitaria buscamos cámaras de más resolución como por ejemplo la 5DS y la 5DSR que son cámaras de 50 megapíxeles entonces bueno para fotografía publicitaria por el momento creo que no es buena opción y tampoco si vas a si buscas hacer mucho video si buscas una cámara que grabe en 4K a 60 cuadros por segundo en formato RAW en fin si buscas prestaciones profesionales de video pues definitivamente necesitas una cámara profesional que grabe video esta cámara no es la mejor opción para video aunque bueno ya estaré publicando un video grabado específicamente con esta cámara que para tutoriales o para video simple por así decirlo pues se puede usar sin ningún problema aún utilizando la gran calidad del formato 4K entonces pues bueno esto es todo en cuanto a la reseña de esta cámara Canon EOS RP 100% recomendada yo me despido espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima bye